Es que vengan, pero que vengan a ver la lucha libre, ¿va? Ahí está, oye, ¿qué más tienen que decirnos, por favor? Que este, van a ver, van a presenciar de parte de los mini estrellas un gran duelo a donde va a caer una máscara o una cabellera. ¿Y ya saben qué van a ganar? Pues yo, el niño de la calle. ¿Quién? Apenas iba a preguntar quién era el más malillo de todos. El bracito de plata es tremendo, el bracito de plata yo creo que es tremendo. Lo miraron, se pone muy insuficiente, el galán de la novela. No, mira, acá en serio, acá, mascarita sagrada. Él me encanta, mi mascarita sagrada, aquí está. Pero yo estoy seguro que es el que le va a poner la torre a estos, ¿eh? Bueno, mira, haciendo mención de este encuentro, pues sí la llevo un poco difícil porque te das cuenta, son tres rudos. Son tres rudos y yo vengo de técnico. Los mejores, ¿por qué no lo dices? Que somos los mejores. ¿Por qué no dices que eres un cero a la izquierda? No seas montoneros, él está solito y yo lo voy a defender. Ustedes son tres contra él. Se sientas de alguien que le diga porque no puedes. Lo que pasa es que supuestamente somos todos contra todos, ¿no? Pero el hecho de venir tres rudos, pues ellos han familiarizado mucho en otros encuentros. Y francamente, pues, este, yo no sabía de esto. Ahora sí, como decía por ahí, este Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor estás haciendo un complot, ¿verdad? No te creas, ahorita somos amigos, pero allá arriba nos vamos a defender cada quien, ¿eh? Nada más para que veas, no te vamos a echar en medio, no te vamos, pero sí te vamos a acabar. Pues eso lo vamos a ver este domingo 18 de julio en el Relo de Mesquín. Los boletos están en preventa a 20 varitos bien para. ¿Y dónde los pueden encontrar, mi reina? Súper fácil, ¿en dónde? ¿Dónde está el supermercado del rancho? Ahí está, el supermercado del rancho, además, de Dallas y Ford, en esos dos. Además viene también el hijo del Santos, Alebrije y Cuije, Charlie Manson, y además también el superparca, Pirata Morgan, Psicosis, y muchos más. Así que va a ser un ambiente completamente familiar. ¡Viva! Oigan, chicos, pues bueno, ¿qué haces aquí, bracito de plata? Vete a tu lugar, ¿no? De esta esquina somos nosotros. Es que ya te... Oye, me voy a ser luchadora, me iría muy mal, yo creo. Oye, pues invítanle a la gente que está escuchando ahorita en su momento 94.1, qué buena. Claro que sí, a todos los que nos están escuchando, una cordial invitación para que este domingo 18 acudan a ver a los mejores luchadores y a los originales. ¡Nosotros! ¡Claro, claro! Oye, ¿traen boletos? Permíteme. Permíteme. Tranquilo, no te pongan acá, necio. Tranquilo, quiero hablar mi mascarita. Déjenlo hablar, no sean gachos, déjenlo hablar la mascarita. La verdad, no me tienen intimidado. Eso sí, a la llamada número 9 se va a llevar su boleto familiar. La llamada número 9. Un paquete de cuatro boletos. ¡Lo adoro, bravo! ¡Eso es lo que nosotras lo íbamos a decir! Te tardaste mucho, mi chavo, te tardaste mucho. Chiquita, chiquita. ¿Qué? Chiquita, chiquita. ¡Vete de lado, abrazo! Bueno, yo los voy a dejar ahí tranquilos con ella. Señores, señoras, damas y caballeros, no se les olvide la lucha libre mexicana en el Real de Mesquita ese domingo 18 de julio. Muchachos, los esperamos ese domingo. Ahí vamos a ver quién es quién. Ahí está, mi amor, se acompáñenme. Gracias por haber estado con nosotros. Aquí en la que bueno. Gracias, chiquita, mi amor. Te llamo. ¡Adiós! ¡Abeso! Y eso que viene triste. ¿Qué tal?